Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Mildo y bienvenido de vuelta a la mutación semanal de StarCraft 2, que en esta semana nos trae supervivencia del más apto en devolviendo vacíos, que tiene barrera impenetrable, las unidades y las estructuras enemigas obtienen un escudo temporal la primera vez que reciben daño, y las unidades enemigas tienen la probabilidad de transformarse en unidades más poderosas cuando infligen daño. Ok, odio transmutación, no me gusta, pero bueno, como apenas estoy subiendo de nivel a Borasun, vamos a jugarlo en dificultad normal, además transmutación puede ser un verdadero dolor en las nalgas si intentamos jugarlo en difícil, así que nos vamos a ir por dificultad normal. Ok, aquí vamos con Vinnie jugando Honey Horner, yo jugando con Borasun, para seguirla subiendo de nivel, y vamos a demoler algunos demoledores. Vale, aquí vamos, su blog haxon. Vamos a hacer una, un buen ejército terrestre, para matar rápido a los, para matar rápido a los, a los demoledores del vacío. Podría intentar irme por una, por mantarrayas del vacío, pero tardaría un poco más. ¿Qué hicieron entrarme en la mutación? ¿Cómo? ¿Qué hicieron entrarme en la mutación? Arrepentín, no, pero inevitable. No tengo que mandar a ese, dicen, props ahí. otro pylon, más props todo lo del año pasado es que Stucco era el más copé otro quiero transversionar el núcleo cibernético gracias vamos a hacer dos núcleos cibernéticos con nuestra guardia de las sombras lista vamos a hacer una forja y dos portales ok, ok vamos a hacer con las mejoras vamos a hacer la guardia hay chingada, no las agarré para limpiar esto muerte, muerte, muerte muerte, muerte, muerte está mejorándose vamos a hacer nuestro cibernético ok ok vamos a meter la armadura de una vez ok nos son lágrima Muy bien. Chinga, perdí mi guardia antes de que pudiera irse para allá. Ok. Vamos a hacer el nexus. Los dos asimiladores. Y un par de pirates. Los dos asimiladores. Los dos asimiladores. El asimilador está bajo fuego bastante pesado. Tenemos que llevar a los voids trasheros pronto. Yo solo defiendo Matthew. Pero voy a hacer una excepción. Muy bien. Pégale. Ok. Así es. Empezar con los portales. Uno. Dos. Pégale. Ok. Vamos a empezar con los portales. Bien. Bien. Ok. Vamos a preparar otro portal. Bien. Ok. Vamos a preparar otro portal. y vamos a mandar nuestros props para acá y vamos a empezar con estas mejoras, no tengo suficientes minerales, maldita sea ok, ok, cuál será nuestro siguiente paso, bueno, obviamente preparar mantarrayas del vacío pero todavía no tenemos suficientes minerales para ello, sería preferible hacer esto de la flota la cosa de la flota, no me acuerdo cómo se llama y seguir poniendo ACVs si, eso fue una enorme explosión bien ok, pues eso será recordando buscar nuestras mejoras ah 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 vamos a tener híbrido ah 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 Pailón es para no quedarnos sin serenistros. Ok. Puedo ir mejorando también el escudo. Puedes ir mejorando. Tus enemigos están en batalla. Interesante. Esos son los bombarderos. Ahí va. Perfecto. Y los dejan en llamas. O sea, les hace más daño. Te quedé como 5 de daño por segundo más o menos. Más rápido, de hecho. Bien. Vamos a los 4. Bien. Ok. Con eso debería ser suficiente. Ya que se acabó en nivel 3. Voy a prepararte una vez a otro grupo. Un grupo de dos es. Un grupo de dos es. van a venir para acá en medio ¿Vale? Fileta Olhe eso, un arcángel. Probablemente es una buena idea destruirla antes de usarla. Adiós Y vamos a juntarnos a otro lado. Ah, si es cierto, es de otra forma. Perfecto. Paso volando la flota entera. Es como una bomba. Es como una bomba. Es como una bomba. ¡Vamos! Un híbrido grandote. Quédate quieto mientras te mato. Bien. Perfecto. ¿En serio? Wow. Un híbrido. Tu asesinos están en batalla. Un híbrido grandote. Un híbrido. Ahorita que se transforme lo vamos a matar. Tiene que salir Te espero Te escapó Maldita tía Puedo ir a cazarlo al otro lado Se ve que los Thrasheres han llegado ¡Vamos a caer en el Void! Tus enemigos están en la batalla Nuestro Pylon está bajo ataque La fortaleza está bajo fuego Si alguien quiere matar un Void Thrasher Sería mucho obligado Vamos, vamos Se nos escapó el Arcángel Pero no más Daño bastante a todos No, vamos a hacer Tiene que hacer más de una batalla Vamos a hacer más de un ataque Calibrado Void Lens Allíes están en batalla ¡Begin the attack! ¡Bretty heavy fire! ¡Tengo que ir a los boy thrashers de pronto! ¡Tengo un poco de calor aquí! ¡Los boy thrashers no están las dejo! ¡As I live, the objective shall survive! ¿Se entran en el fuego? ¿Los matamos antes de que dispare? No acuerdo. ¿Tienes esto? Bien, entonces no murió ninguno de mis mantarrayas. GG, eso fue rápido. Obviamente fue rápido porque estamos en dificultad normal, pero bueno, como digo, transmutación en dificultad alta es casi imposible. Odio esa mutación, en realidad la odio. Pero bueno, las mantarrayas del vacío siguen siendo OP. Inbalanceadas como ellas solas. Mejoras para el Orgón de Oscuro. Vientos, doble nivel. Nivel 10 para Borazón. Yeah. Tuvimos también una recompensa para la lanzada Doom. Bueno chicos, eso es todo por ahora. Espero hayan disfrutado del video. Si les gustó ahí está el botón de like. Si no les gustó ahí está el deslike. Como siempre pueden suscribirse a nuestra página de Twitter y a nuestro YouTube en Meduso Juegos. Yo he sido el Meduso. Muchas gracias por ver. Y hasta la próxima. ¡Gracias!